En este número de certezas y paradojas hemos invitado a Juan Francisco Valerio Quintero, un personaje que le ha permitido la vida transitar del ICAS a la GUAS, a los momentos actuales, y es justo por esta visión de, como universitario al interior y como sociedad civil, cómo ve esta reflexión de cómo pensamos y cómo hacemos política al interior de la Universidad Autónoma de Zacatecas. El cambio en el pensamiento político comienza seguramente por el reconocimiento de la situación académica de la nueva institución. Hemos comentado ya que en el Instituto de Ciencias no había trabajo de investigadores, no había profesores de tiempo completo, no había mayor, había un departamento de difusión cultural que por cierto dirigió don Roberto Almanza, pero no tenía de ninguna manera el compromiso de la creación artística y por supuesto era una labor de difusión que casi siempre se redujo a conciertos. Cuando se cobra conciencia de esa necesidad, entonces el movimiento estudiantil comienza a presionar por el cambio en la currícula. El cambio en la currícula implica profesores con otro perfil y esos profesores con otro perfil salen con mucha frecuencia de las propias bases estudiantiles de los niveles altos. Eso implicó un enfrentamiento político porque muchos de los profesores anteriores defendían la tradición, su trabajo, su concepto de Instituto de Ciencias, frente al pensamiento renovador que para producir cambios académicos requirió la movilización política. Como se puede observar recuperándola un poquito, el primer proceso de reforma universitaria tuvo que ver con la modificación del plan de estudios en la escuela preparatoria y posteriormente a esta modificación se incorporan escuelas como Ciencias Químicas, Derecho, Economía y otras más. En todos los casos, odontología, en todos los casos hubo esta suerte de confrontación que, reitero, dio elementos para que, dirimiendo asuntos externos a la universidad, se tomara como pretexto el conflicto interno de la UAS y generar lo que se conoció como el movimiento de 1977. Yo creo que los cambios tienen que ser acorde con las necesidades que en este momento enfrentan las instituciones educativas. La reforma, como yo lo entiendo, tendría que ser una apuesta al día de la institución y la apuesta al día implica, por supuesto, una revisión de los problemas internos que pueda tener. Yo creo que vale la pena discutir con mucha responsabilidad el tamaño de la matrícula en diversas escuelas, el descuido de la oferta educativa en otras, la calidad de los programas académicos y, sobre todo, es importante hacer conciencia en los estudiantes de su derecho a ser educados. Una cosa que preocupa mucho es la deserción y el rechazo del nuevo ingreso.